El joven nicaragüense Edwin Estrada visitó el Parque Nacional Volcán Masaya junto a su numerosa familia pero este 30 de diciembre no fue un día cualquiera, será una fecha muy especial en medio de decenas de personas puso su rodilla izquierda en el suelo tomó de la mano a su novia mexicana Gladys Saravia y le pidió matrimonio Le puse una cajita en una caseta y en eso la llevé allá y tenía un papel que decía de sí que sí y después me encontró arrodillado, entonces representa mucho mucho este lugar ahora Que sí, no podía, no podía hablar Estaba emocionada Estaba sin palabras ¿Cuántos tiempos de relación usted ya de novia con? Me pregúntale a ella, no me acuerdo Casi tres años en Marse, tres años Esta escena romántica se dio exactamente ante una muchedumbre de turistas nacionales y extranjeros que visitaban este emblemático volcán que tanta gente estaba trayendo Lo anterior demuestra que el volcán Masaya no solamente se está constituyendo como un sitio turístico sino también como un lugar muy propicio para las parejas y pedirse matrimonio Esto si tomamos en cuenta que hace un par de días el meteorólogo norteamericano Red Timer se casó con la nicaragüense María Molina en este mismo escenario